Música Música En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Loose the loves to fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre, y dijo, si me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba A Japón la mayor parte, y los demás para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Y no más porque eres cabrón y no una pierde ¡Cuidado con los niños! ¡Vamos! 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 ¡Dos enfrente! ¡Siéntense! ¡Nos enfrente! ¡Siéntense! ¡Y siéntense a los enfrente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta que le cante un gallo que tenga mucho dinero Y no le pese gastarlo por más de doscientos mil Hasta donde quiera vamos